hola 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 amigos qué tal bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y justamente traigo por acá dos cajitas hoy vamos a hablar un poco de qué diferencia hay entre un poquito que nace mediante una incubadora y qué diferencia hay entre un poquito que nace de forma natural acá tenemos dos cajas en una de estas cajitas están los pocos que han nacido de manera pues artificial podríamos decirlo pero de forma este dentro de una incubadora no algo que no es tan natural que digamos y en la otra cajita tenemos pocos que han nacido de forma natural durante una incubación por una gallina así que amigos ahorita vamos a sacar a los pollitos y luego ya vamos a ver analizando qué puntos a favor hay de forma natural y qué punto se encuentra hay y así mismo también de la incubación para empezar amigos los pollitos que van a ver ahorita van a ser los que vamos a sacar los pollitos que han nacido mediante una incubadora así para todas las personas que se preguntan sólo son dos pollitos y justamente están por acá ya ahorita están durmiendo pero vamos a sacar un ratito para darle su agua ya que en la tarde le cerré temprano y no puede darle su ahorita no entonces tapamos por acá en la caja y vamos a ponerle un poquito de comida para que los pollitos tampoco se nos escapen así que le vamos a llamar por acá y miren amigos aprecien a los pollitos que han nacido mediante una incubadora para todas las personas que están viendo y para todas las personas nuevas yo les presento acá una incubadora pequeñita una incubadora pues no de unas pocas unidades para ser más exacto de seis unidades pero si son huevos pequeños entran de seis unidades si son pues prácticamente cuatro huevos de tamaño estándar como estos entran cuatro unidades no entonces esos dos pollitos que ustedes están apreciando han nacido mediante esa incubadora pequeña que acaban de ver así que estos son los pollitos que han nacido de forma no natural más por una incubadora no algo más técnico entonces ahí está y ahora vamos a presentar a los pollitos que han nacido de forma natural si también son no son muchos son poquitos pollitos realmente ya ahorita les voy a explicar qué pasó con su mamá si lo hemos vendido o están todavía aquí en la casa bien ahí es también y ahí están ahí están los tres pollitos que han nacido de forma natural unos pollitos bien guapos bien simpáticos si ustedes se dan cuenta hasta el momento los pollitos que han nacido de forma natural que ustedes están viendo están fuertes están lúcidos y así mismo los pollitos que han nacido mediante una incubadora también están lúcidos así que en ese punto por el momento va bien sólo que los pollitos como no han vivido no no han convivido juntos los pollitos de allá son un poquito más agresivos se han dado cuenta que los pollitos de incubadora les pegan un poquito más a los pollitos pero estos pollitos de acá son un poquito más ariscos o un poco más duraños les comento que esos pollitos son un poquito más duraños son pollitos que cuando nosotros nos acercamos mucho no se dejan así por así este acercarse no en cambio los incubadora son un poquito más tranquilos por así decirlo no así que amigos siendo así siendo así les comento en la primera diferencia amigos la primera diferencia que quiero decirles es los pollitos cual de los pollitos cuáles los tipos de los dos tipos de nacimiento son más fuertes son más resistentes ustedes saben que hay pollitos que realmente son muy frágiles y hay pollitos que resisten mucho y amigos y este es el caso amigos los pollitos que han nacido de forma natural y eso les digo ya por experiencias también pasadas son más resistentes así sea la raza que sea amigos los esos pollitos que fue que nacen así sea en el techo de tu casa en tu gallinero o en un campo esos pollitos amigos son más resistentes en cuanto al frío a los pollitos les choca menos no ustedes saben que cuando son bebés se meten al cuerpo de la mamá prácticamente a los que les calienta después no su mamá a los pollitos bebés y ellos se adaptan como nacen pues este de forma natural un poquito más alejado ustedes saben cuando una gallina en cuba siempre lo guardamos en un lugar separado justamente por eso es que los pollitos de forma natural son un poco más ariscos son un poquito más huraños entonces amigos los pollitos su propio cuerpo se ambienta se adapta y al final los pollitos son más resistentes o sea en cuanto a resistencia te aseguro al 100% que los pollitos que nacen mediante una gallina son más resistentes los pollitos de incubación amigos todo lo contrario son más débiles y eso les digo ya porque anteriormente también hemos tenido pollitos que hemos logrado sacar de forma natural y han sido de una raza criolla y amigos resistentes a pesar de que ha llovido temporada de lluvia la gallina ha sacado pollito y sus pollitos a pesar de que llovía han resistido a la lluvia y han crecido se han desarrollado y más que todos los pollitos ahí cuando nacen de forma natural los pollitos prácticamente no llegan a irse al otro mundo no o sea que no les pasa nada en cambio los pollitos que son pues no de forma natural perdón de forma de incubación son los que tienen un poquito más de complicaciones y eso les digo también amigos porque ustedes se han dado cuenta a veces uno va a comprar este pollitos ya nacidos en una avícola en una tienda donde venden comidas y ustedes se han dado cuenta que a veces esos pollitos que compramos son un poquito más complicados de criar justamente porque esos pollitos se han adaptado no nivel han nacido su forma de nacer de los pollitos después ponerles en un foco o en un con un ambiente netamente para los pollitos nacidos que les mantiene al 100% calientes en cambio con los pollitos nacidos su ya les dije que se ambientan muy bien en cuanto al lugar donde han nacido por ejemplo estos dos pollitos que ustedes están viendo amigos como tal ni bien han nacido le hemos puesto en un poquito ni bien han nacido amigos entonces estos pollitos son más débiles como tal nosotros le ponemos si nosotros le ponemos mañana mismo a los pollitos a los cinco pollitos tanto a los pollitos de forma natural y en los pollitos de forma de incubación en una incubadora lo ponemos en el techo amigos y nosotros le ponemos en el techo les doy una semana que los pollitos que se van a enfermar primero o los pollitos que se pueden ir al otro mundo son los pollitos que han nacido mediante una incubación en cambio los pollitos que han nacido de forma natural son más resistentes así que amigos ahí les va la primera diferencia ahí les va la primera no vamos a llamar como una ventaja de los pollitos que nacen de forma natural a diferencia de los pollitos que nacen mediante una incubadora así que vamos hasta ahí con la primera diferencia y antes de continuar amigos te invito a suscribirte al canal si eres nuevo si te gustan las gallinas te invito a que te suscribas tenemos muchas variedades de gallinas en el techo de la casa tenemos pues no gallinas en el campo inclusive hasta tenemos patos no así que si es la primera vez que estás por este canal te invito a suscribirte y formar parte de este hermoso grupo que les gustan las gallinas así que amigos ahora sí continuando antes de seguir con la segunda diferencia vamos a darle un poco de agua a los pollitos los pollitos están comiendo ahorita como tal vamos a buscar en un recipiente nada más vamos a ponerle agua así deben estar con set como tal porque les digo que deben estar con un set como les encerré temprano como son pollitos pequeños y a veces antes de hacer mis cosas o antes de hacer las actividades cotidianas lo que hago es bueno y cerrar a los pollitos antes de salir a algún lugar o algunos motivos más no así que amigos vamos 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 a ponerle vamos a ver vamos a ver si tienen set o no tienen set a ver ahí está si tienen sed amigos veis justamente les decía no la clave ahorita está porque no en que los pollitos estaban sedientos y ustedes mismos allí juzguen ustedes mismos allí juzguen ustedes mismos miren analicen como tal los pollitos están sedientos estos pollitos para todas las personas que quieren saber cuánto tiempo de vida les pongo en contexto los pollitos que ustedes están viendo estos dos grandes que han nacido de forma este de incubadora tienen un mes y una semana y los pollitos pequeñitos los pollitos esos tienen un mes y ya tres semanas casi no un mes y medio promedio de vida amigos sólo que son pollitos de raza pequeña y otros son pollitos de raza grandes no entonces como tal los pollitos por su propia raza ya se desarrollen no entonces eso va a depender mucho depende de cada persona si a uno le gusta pues gallinas de razas grandes se quiere se compra gallinas de razas grandes y si te gusta gallinas de razas pequeñas que hay muchas muchas razas muy bonitas también no personalmente me gusta en general las aves y todo eso así que amigos siendo así mientras que los pollitos van tomando su agua y ustedes ahí lo están viendo vamos con la segunda con la segunda diferencia no con la segunda diferencia y este poquito bien pegador amigos como como le pega al otro poquito bien pequeño realmente y a pesar de que es su menor es bien un poquito más tosco vamos a llamar a estos pollitos ahora sí amigos vamos pero antes de continuar amigos antes de continuar les quería decir acá hay una una diferencia en cuanto a sus mamás esto también les quiero aclarar un poquito por ejemplo las gallinas que sacan pollitos las gallinas que se ponen a incubar de forma natural pierde mucho tiempo para nosotros sacar de provecho para sacarle ventaja en cuanto a sus huevos saben por qué les digo ustedes saben que una gallina que saca pollitos de manera natural tiene que sentarse en los huevos durante 21 días después de sentarse durante 21 días tiene que cuidar a sus pollitos durante un mes y medio a dos meses prácticamente amigos se pierde eso les quiero aclarar se pierde dos meses a dos meses y medio con las gallinas de forma natural eso también una diferencia de en cuanto a la incubación de forma natural no o sea que las gallinas reproductoras van a estar en descanso de producción de huevos prácticamente de dos a dos meses y medio mientras que incuban mientras que sacan a sus pollitos en cambio si nosotros metemos los huevos a la incubadora la ventaja es que ni bien las gallinas ponen huevo a la incubadora no no dejamos que las gallinas se incuben o sea no dejamos que las gallinas se sientan pero las gallinas nos están dando todos los días no no se pierde ese mismo tiempo que se pierde con las gallinas de forma natural entonces ahí ustedes se dan cuenta que en ese aspecto nos conviene mucho pero nos conviene mucho sacar pollitos mediante incubadora porque prácticamente a las reproductoras a esas gallinas que ponen huevo la estaríamos le estaríamos sacando ventaja en cuanto a producción de huevos pero obviamente que muchas personas van a decir no pero igual de todos modos las gallinas que ponen huevos va a haber un punto donde ya va a dejar de poner huevo y va a descansar claro eso pasa siempre en cualquier tipo de gallinas va a haber un punto donde las gallinas ya van a dejar de poner huevo por un lapso de tiempo pero el lapso de tiempo es muy corto sólo descansa durante 15 días a 20 días no o sea que si tu gallinita tú no le dejas que saque pollitos de forma natural sólo te va a descansar de 15 a 20 días entonces eso es pues algo más fácil un tiempo sencillo a diferencia de sacar pollitos de forma natural y que descanse dos meses a dos meses y medio no si tú lo ves de un lado de un punto proyecto para sacar beneficios mediante la producción de pollitos sacar pollitos o la producción de venta de huevos yo creo que te conviene bastante 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 la forma de incubación o sea incubarlos porque vas a sacar más crías vas a sacar más huevos sin que la gallina se eche pero en cuanto si tú quieres más que todo para tu propio para tu propia crianza lo creas por hobbit lo creas por pasión porque te gusta y pues no es una buena forma sacarle con tus propias gallinas no pero eso ya va a depender mucho de cada persona como lo ve si lo está viendo más o menos como miras de emprendimiento en negocio o si lo está viendo con miras de de algo no algo que nada más quieres tener en gallinero por pasión por amor a las aves eso no ya depende de cada uno pero ahí les dejo ese dato para todas esas personas que quieren ahí no quieren sacar pollitos mediante una incubación natural y quieren sacar pues pollitos mediante una incubación de manera con una máquina como ustedes están viendo aquí al lado ahora sí amigos vámonos por nuestra segunda diferencia de sacar pues pollitos de forma natural y de forma de incubación amigos yo les comento sacar pollitos mediante una gallina es más sencillo que todos tus pollitos revientan y sacar este pollitos mediante una incubadora es un poco más complicado ya que hay muchas trabas no miren eso va a una ventaja para la incubación de forma natural les digo tú sacar pues tus pollitos de forma natural tú nada más le metes a tu gallinita tu gallina se pone se pone a echar o se pone a incubar o se pone cruesa como le llaman muchos tú lo único que vas a hacer es meterle los huevos correspondientes así sea 10 la cantidad depende de la gallina el tamaño obviamente y de ahí no te vas a preocupar más que alimentar a la gallina amigos eso nada más va a ser tu única función durante 21 días alimentar a la gallina su agua alimentar a la gallina y su agua amigos nada más vas a hacer eso y después de 21 días amigos lo que vas a ver son resultados no lo que vas a ver va a ser pues pollitos ya saliendo del cascarón y va a ser algo pues no una ventaja para ti ahora en cuanto a una incubación en cuanto a una incubación de forma así en una máquina como ustedes están viendo es más complicado saben por qué les digo porque no sólo es poner los huevos y ponerle en la máquina no sólo es eso amigos recuerden que aparte de poner en la incubadora los huevitos ustedes tienen que estar pendiente de la temperatura ustedes tienen que estar pendiente de echarle agua para la humedad ustedes saben que muy poca agua ya incubación fallida no van a salir sus pollitos por más que se forme las venas por más que se forme el pollito en los huevos es no un error que a veces suelen cometer muchos otro ustedes saben que la incubación de forma con una incubadora amigos algo que ustedes tienen que tener en cuenta es que van a estar pendiente van a estar detrás detrás a cada rato falta agua echar más agua mucha temperatura bajar la temperatura y ahora imagínense que se va la luz en la hora de trabajo yo creo que mucho de acá muchas personas de acá bien no se dedican a trabajador o hacer cosas de su día a día no y no siempre están en casa y ahora imagínate que no tú estás en otro lugar en otro ambiente y por donde vives se te va la luz y prácticamente no le has conectado una batería a tu incubador amigos lo que haría pues sería no fácilmente si es una hora dos horas corte de luz prácticamente puede todavía funcionar los huevitos a que no se malogren y todo eso pero ahora imagínense que se va la luz por horas y tú no estás en casa prácticamente los huevos se estarían echando a perder y ahora imagínense que pues ya está en el día 16 17 de incubación a tres días a dos días de ya de salir de los pollitos y se te pasa eso prácticamente se te estaría malogrando se te estaría malogrando tu proyecto de incubación de forma artificial entonces amigos por ese punto yo lo veo un poquito como que una ventaja no yo lo veo más fácil más factible para sacar pollitos a una gallina pero también hay como que hay todo no todo tiene desventajas tiene sacar de forma natural tiene ventajas y también tiene desventajas sacar una incubación pollitos con una máquina también tiene ventajas y tiene desventajas y es así amigos en todo tipo de crianza con la raza que tú te animas con la raza que tú quieres criar siempre hay siempre pasa eso no y eso va en todos los ámbitos no sólo en la crianza de gallinas sino pues en la vida cotidiana que uno a veces realizan las cosas entonces amigos eso va a depender mucho de cada persona si tú ves que es más factible si tú ves que si tú te pones a analizar y en tu caso es más factible y te facilita sacar pollitos mediante una gallina hazlo realiza ese proyecto saca los pollitos que funciona bastante bien funciona bastante bien pero si tú ves que más te vas por una incubadora más vas por ese lado por ese punto también hazlo no amigos también hazlo por ambos lados va a ir bastante bien sólo que ahí ya les dije no de acuerdo a tu tiempo de acuerdo a cómo tú lo estás pensando hacer tu proyecto de acuerdo a tu crianza todo eso amigos va a depender mucho de esos factores que son mínimos pero influye bastante así que amigos ahí les dejo algunas diferencias acerca de de esto en los proyectos de las gallinas de incubaciones de forma natural un poquito de forma artificial por así decirlo y ya saben no ahí les dije las diferencias y el tipo siendo así amigos ya casi por dar por concluido este hermoso vídeo yo les comento un poquito cuando van a nacer los huevitos que están en la incubadora acá en la incubadora tenemos tres huevitos recién hemos puesto dos días y medio a tres días no o sea que acá a dos semanas y media recién van a estar naciendo los pollitos yo les comento que esos dos pollitos aunque no lo crean han nacido por esta incubadora en esta incubadora había metido tres huevos y de tres huevos han nacido dos pollitos no los pollitos muy bonitos para toda esa gente que no sabe un poquito en cuanto a la raza si ustedes se dan cuenta son muy emplumados las gallinitas este de acá es un brama puro es el que ustedes están viendo es un brama puro 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 y ese de acá pues es un cruce de un brama con un criollo no es un cruce de un brama con un criollo muy bonito muy lindo en cuanto a los pollitos si ustedes se dan cuenta ya están emplumando son tiernos recién están pues no en ese lapso de desarrollarse de aquí a unos meses vamos a ver lo grande y lo bonito que se ven cuando en pluman al 100% y así mismo los pollitos del otro lado son pollitos pequeños son pollitos finos son esos tipos de pollitos que no crecen mucho no son chiquititos más sirven pues para producción de huevos estos pollitos de acá sirven bastante para sacar crías estos pollitos son muy buenas echándose en cuanto a que pones cierta cantidad de huevos y la de esos tipos de pollitos tienen bastante para utilizarle de incubación de forma natural en cambio estos pollitos de acá más sirven bueno como para adornar la casa como para sacar pollitos para sacar provecho a la belleza que tienen los pollitos eso es en cuanto al brama puro pero el cruce del brama con el criollo es no para producir carne en caso de que es gallo y en caso de que es gallina pues buena producción de huevos pero eso sí van a tener un tamaño bien grande gallinas más grandes que la que uno está acostumbrado a ver a veces en casa o en nuestro entorno siendo así amigos ya con eso prácticamente estaríamos terminando no hoy viernes vamos a subir el vídeo un poquito más tarde hemos estado haciendo nuestras cosas nuestras actividades pero de todos modos estamos cumpliendo con el vídeo del día como siempre no aquí con las gallinas cada vez tratando de mejorar siempre la crianza aprendiendo muchas cosas amigos día a día se aprenden muchas cosas y pues también juntando huevos para la venta no ustedes saben que tenemos gallinas que estamos tratando de sacar producción de huevos huevos fértiles más o menos estos huevos que ustedes ven estos huevos que ustedes ven más o menos es como estos van a ser como estos pollitos de acá un cruce de un brama y un cruce de un criollo mejorado no y cariocas también mejoradas así que amigos les mando un abrazo nosotros somos de perú el departamento de huánuco así que ya saben nos vemos el día de mañana fin de semana sábado así que cuídense y chau chau